Ahora estar en política es mucho más exigente para dar respuesta precisamente a esa desafección que se ha ido creando en contra de los políticos y de la cual no es ajeno en absoluto la militancia del PSOE. Nosotros no estamos impulsando a ningún candidato, a lo que estamos asistiendo es a algo que surge desde la propia militancia. Una cosa es la responsabilidad orgánica como secretario general en un territorio de ser en algunos casos además presidentes de los gobiernos autonómicos. No necesariamente tiene por qué coincidir las dos figuras, incluso mi opinión personal es que algo de bicefalia no nos vendría mal para que los responsables en estos momentos de dos tareas distintas, la institucional y la orgánica, pudieran tener mayor dedicación a cualquiera de las dos. Hay un antes y un después del 39 de Congreso y por eso se habla de un nuevo PSOE, porque hay determinadas líneas de orientación política que pretendemos que nos diferencien claramente de una socialdemocracia que a lo largo de los años, no solo en España, se ha acomodado claramente a los postulados de la derecha. Un partido renovado también requiere líderes muy entregados a su función a rendir cuentas de una manera sistemática. Luego hay otra seña de identidad nueva que es la de la necesaria transición ecológica de la economía, que es precisamente la razón por la que yo he aceptado ser presidenta de la Comisión Ejecutiva Federal. Ha habido una situación de una enorme tensión dentro del partido y si uno piensa en ello, creo que cobra mucho más valor los gestos que se han hecho de integración. Es inédito que se siente en la Comisión Ejecutiva Federal un rival del secretario general, que yo recuerdo que eso no ha pasado jamás y sin embargo tenemos a Pachi López con nosotros, tenemos a Guillermo Fernández Vara que apoyó a Susana Díez presidiendo el Consejo de Política Federal, en fin, hay gestos que tienen a mi juicio mucho valor, sobre todo si los vemos en perspectiva de cómo se desarrollaron los tiempos anteriores a este Congreso. Cada uno juega un papel a lo largo de la historia y posiblemente en estos momentos ambos no están en el imaginario colectivo que ha dado lugar a este Congreso y a esta nueva dirección, pero eso no les quita ni un gramo de valor a su trabajo y a su tarea anterior. Para mí son referentes de muchas de las conquistas que hemos logrado y en esa categoría siguen siendo mis referentes. Lo que pasa es que tenemos que mirar hacia adelante y en estos momentos, por supuesto, creo que la dirección que se ha generado en torno a Pedro Sánchez es una dirección donde hay muchas personas por las que siento un enorme respeto y admiración. En primer lugar, por mi propio secretario general, que ha demostrado un grado de resiliencia, es una palabra que se usa mucho en ecología, que significa no solo resistir, sino resistir y reaccionar. Impresionante. A mí me parece que eso no está en el horizonte próximo. Lo que tenemos y el paso a paso que tenemos que dar cada día es en las iniciativas concretas y en esas es donde yo veo que a pesar de esa mecánica de vetos que ha imperado entre Podemos y Ciudadanos, en la práctica estamos sacando cosas adelante donde los dos partidos también intervienen de manera coincidente con nosotros. El saber distinguir nación desde el punto de vista político, de nación desde el punto de vista de identidad, de historia, de lengua, es fundamental y eso lo hace el Consejo de Europa y reconoce muchas naciones sin Estado y por lo tanto sin el contenido jurídico que es el que crea tensión. Es una posición que ha sido, de hecho, aprobada en el 39 Congreso, que además creo que tiene muchos antecedentes a lo largo de la historia en cuanto a definir España como una nación de naciones. Creo que hay que avanzar en un diálogo que lamentablemente no se ha producido entre el gobierno de la Generalitat y el gobierno de Rajoy. Y nosotros hemos insistido y vamos a seguir insistiendo en que ese diálogo tiene que llegar a evitar una situación extrema el día 1 de octubre. Queda tiempo y en política hasta el último segundo hay margen para que las cosas no desbarren. Quien contribuya a la resolución del encaje de Cataluña en España, sea quien sea, partidos, instituciones, personas con nombre y apellido, van a tener sin ninguna duda un hueco en la historia porque esta es una situación histórica para España.